Real Life Real Life tiene como protagonista a Arata Kaisaki, un tipo de 27 años nini pues acaba de renunciar a su trabajo por lo cual se encuentra totalmente frustrado del rumbo que ha tomado su vida. Es aquí donde entra en escena Ryo Yoake, representante del experimento Real Life. Este experimento consiste en transformar la apariencia de un sujeto a su etapa de preparatoria para que tenga otra oportunidad en la vida y aprender todas esas habilidades para adaptarse al mundo nuevamente. Kaisaki acepta ser parte del experimento y ahora vuelve a asistir al último año de preparatoria con la apariencia de un joven de 17 años. La historia gira en torno a como Kaisaki vuelve a acostumbrarse a la vida estudiantil, llena de jovialidad y comienza a hacer amistad con sus compañeros de clase, los cuales tienen sus propios conflictos, claro hay mucho drama involucrado y algunos toques oscuros detrás de como el protagonista llegó a ese punto tan bajo en su vida. La animación en general es mediana, 90% del tiempo no destaca en absoluto, otros 5% se realmente se esforzaron en escena. Muchas ocasiones utilizan los elementos chibi en las bromas, los cuales ya son casi una regla en tiempos actuales, pero eso solo muestra que tomaron caminos fáciles en la animación. El soundtrack para nada destacable, utilizando mucho el piano como acompañante para dar esa impresión de drama, pero al ser utilizado tan frecuentemente para muchos tipos de escena termina perdiendo su efecto. El opening tampoco destaca y los varios endings sufren de ser utilizados en un solo capítulo, por lo que no se quedan pegados en la mente, aunque recuerdo dos o tres que sonaban bien. Los personajes en general están bien utilizados, se agradece que esto no sea un arema donde todas las chicas han entrado al protagonista. En esta serie se ven varias posibles parejas si cada una tiene su tiempo para desarrollarse. Claro, todo sigue girando en torno al protagonista, pues va cambiando su comportamiento conforme conoce a sus compañeros y esto es también conforme lo conocen a él y conforme él va formando parte de sus vidas, es decir, por andar de chismoso en cada drama de la clase. Existen muchos momentos cómicos y tiene una forma extraña de avanzar, pues uno no se percata de cuánto tiempo pasa entre cada arco y cuando te das cuenta ya van a terminar el primer semestre y muy pocas cosas se resolvieron. Lo más destacable de la serie son las preguntas que se hace el protagonista pues en un principio tiene como idea pasar desapercibido, pero por su personalidad no puede evitar de tratar de ayudar a todos los demás, lo cual lo hace cuestionarse sobre qué tanto debe involucrarse con esos chicos preparatorianos pues al final del experimento él volverá a su vida normal y los chicos lo olvidarán. Así es, como parte del experimento, al final del año escolar se les borrará la mente a todos sus compañeros sobre él, pero las acciones, las acciones que realmente influyen sobre sus compañeros, esas no se olvidarán, que dará un recuerdo tal vez no de la persona, pero sí del hecho, lo que puede repelear a las personas de esta serie es el hecho de que no hay grandes conflictos, pero hay veces que uno debe aprender a disfrutar de la vida común y de todo lo que ésta trae consigo, pues seguramente un conflicto que parece pequeño para alguno será algún impedimento enorme para otro. Para concluir, esta serie tuvo la fortuna de estrenar todos sus capítulos juntos, sinceramente veo muy difícil que alguien se hubiera interesado de estar al pendiente cada semana del capítulo de estreno, pues muy pocas cosas pasan en cada capítulo, pero ya en conjunto es disfrutable, en ningún momento veo que sea una obra maestra, pues sus personajes son predecibles, al igual que muchos de los resultados, solo tiene una o dos sorpresas esperando, pero no llegan en el momento justo y se diluyen con la trama, aunque repito, es una serie disfrutable, entre más cercano estés a los 27 años, más te sentirás identificado con Kaisaki, desde sus pensamientos pervertidos, hasta el hecho de estas preguntas sobre su vida y cómo esta afecta a los demás. Eso ha sido todo por este video, que opinan de esta serie, les gustó, la odiaron, si quieres que haga una reseña de alguna otra serie en específico por favor déjalo en la caja de comentarios, no olviden suscribirse, dejar su like y compartir este video, eso me ayuda mucho a crecer, me despido, yo soy Tai, nos vemos en el siguiente video, matanem.